Osiris de León, Osiris de León, geólogo. Buenos días, Osiris. Buenos días, buenos días, amigo y hermano Julio. Buenos días a todo ese tremendo equipo de Sol. Buenos días a todo el pueblo americano. Osiris, con relación a esta tragedia inesperada, un médico y parte de su familia, entre otros, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lectura? ¿Qué fue lo que entiende Osiris que ocurrió ahí? Mira, es como tú dices, Julio, es una tragedia. Todavía uno se conmueve. Yo que estuve ahí tan de cerca en todo momento, porque fui llamado por las autoridades para que fuera a ayudar a definir qué había pasado, por qué había pasado y qué nivel de riesgo había de que pudiera seguir ocurriendo eso. Y ver de cerca tú esos vehículos, la condición que quedaron aplastados por el paramento, ver una familia de cinco personas aplastados, te conmueve, te duele realmente. Y cuando tú revisas los cuatro paramentos, los dos del lado norte, el noreste y el noroeste, y después los dos del lado sur, después están los siguientes. Primero, tan pronto revisé el paramento noreste, que era el que había fallado en el año 1999 y que en ese entonces me habían pedido ir a revisarlo y hacer la evolución a ver qué había pasado y por qué había pasado. Había chorros de agua saliendo por los tubos de esos trenes. Pero cuando te movías al paramento opuesto, al del otro lado, la cara sur, no había nada de agua saliendo. Te ibas ahora de nuevo al sitio del colapso, que es el paramento noroeste. Chorro de agua saliendo por los tubitos de abajo. Te movías al paramento opuesto del lado sur y no había nada de agua saliendo. Primera señal clara desde el punto de vista hidrogeológico. Había una presión de agua subterránea de norte a sur. Y por eso te salían los dos paramentos en el noreste y en el noroeste por donde salían. Bueno, eso fue fotografiado, medido y documentado anoche. Segundo lugar, tú veías que el paramento noroeste, el que falló en el 99 y que fue anulcado después que hicimos un análisis y recomendamos al Ministerio de Obras Públicas, en ese entonces llamando Secretaría de Obras Públicas, que se podía recuperar el muro y se lo volvió con un gato hidráulico, su posición original, se ancló con pernos, pero Julio solamente se ancló ese y no se anclaron los otros tres paramentos. Se pensó, quizás, estimo yo, que como ese era el que había fallado, ese era el que estaba débil y ese era el que había que fortalecer y también que robustecer. Una robustez y por eso ayer con el aguacero, ese no falla, porque está anclado. Y tú ves la señal del anclaje. ¿Dónde está? Cada 60 centímetros se puso un perno transversal a la losa que está anclado en la ropa. Y allá al final el perno abre, se le inyecta concreto y entonces suelda y no hay manera que se desprenda. Eso lo voy a haber hecho en el noroeste. Cuando tú ves las fotos del colapso, te das cuenta que el grouting, que es el concreto que se colocó como relleno entre la caliza que había sido encabada y el muro, tiene una cara totalmente libre, totalmente lisa. No hay una sola señal de un anclaje. No estaba fijo, estaba muerto, estaba pegado a la pared vertical. Cuando vamos a construir en ingeniería cualquier estructura vertical, tenemos que considerar que siempre hay una fuerza actuando que no vemos, pero está ahí y que se llama la fuerza de la gravedad. Y que esa fuerza de la gravedad en cualquier momento puede actuar. Sobre todo si tú tienes un periodo de intensa precipitación fluvial que te empuja ese paramento, ese muro, esa cara y al inclinado la gravedad hasta el resto colapsa. Y es ahí donde vienen todas esas lorzas y colapsan sobre los autos. Observa, Julio, que el paso a desnivel que tú tienes en la 27 de febrero con el doctor de Piyo está administrado transversalmente con el muro del otro lado. Igual el de la niña en Cáceres. Igual el de la cama en Mendoza de Porniel. Igual el de la avenida privada. Eso debió haberse hecho aquí en ese mismo lugar. ¿Por qué se hizo eso en aquello? Y yo participé en los estudios para esos cuatro pasos que están en la niña de Cáceres privada de Piyo y Carmen Mendoza de Porniel. Precisamente por el precedente negativo que se había tenido en la 27 de febrero con Martin Blom en el año 99. Yo fui de los que sugerí al igual que otros brasileños lo sugirieron que lo arriostráramos transversalmente para que si se producía un evento de mucha lluvia la presión de foros que tiende a empujar la cara libre encontrar una viga de hormigón transversal que lo frenara. Si tú ves lo que hemos hecho en Santiago en estos últimos meses en el derrumbe que hubo el año pasado el 16 de agosto del 2022 vas a encontrar el mismo arriostramiento transversal en la vida de las carreras con 30 de agosto ¿Por qué el diseño y yo participé en los diseños se decidió colocar esas vigas transversales que algunas personas entendieron en Santiago que estaba sobredimensionado y que eso es necesario precisamente por el precedente del 1999 en el paso del nivel 27 por máximo momento observa que cada vez que hemos tenido una falla en ese paso del nivel ha sido del lado norte no del lado sur Ingeniero Ingeniero Siris de León fíjese ese muro que colapsó y creo que al lado de él se ve el otro también como un poco despegado por lo menos las imágenes que hemos visto ¿qué es lo que va a hacer ahora el gobierno las autoridades obras públicas ¿qué tipo de intervención hay que hacer allí en ese muro que colapsó en el que está despegado y en los que todavía están funcionando bien para evitar que suceda algo en el futuro mira anoche estuvimos analizando eso hasta muy tarde porque precisamente el Ministerio de Obras Públicas fue quien nos convocó de manera formal para ir allí a analizar con ellos y que se convocó también a otros ingenieros lo que se decidió fue lo siguiente primero el segmento del muro que está inmediatamente del lado oeste del puente seco el puente que está sobre la avenida máximo hay que terminar de tumbarlo de tumbarlo porque ya está fallado en su base ya no es recuperable el otro segmento que está más hacia el oeste moviéndose más hacia el olímpico también tiene una sección importante quizás de cerca de 20 metros y hay que devolverla eso comenzó anoche con otros organizados que estaban ahí presentes y que estamos analizando cuál podría ser el paso siguiente para proteger al conductor que pasa por ahí y al ciudadano que pasa por ahí por el momento no habrá tránsito porque hay que terminar de remover eso hemos sugerido también colocar en los otros parámetros unos inclinómetros aunque sea provisionalmente para ver si alguno de ellos se está inclinando fruto de la suspresión o la presión de poros para entonces ver qué medida tomar lo cierto es que ahora hay que reconstruir el muro el noroeste que fue el que falló revisar de manera íntegra a los otros tres para ver si alguno de ellos pudo desconectarse un poco de su soporte los dos del lado sur no están anclados habrá que anclarlos ahora necesaria y obligatoriamente habrá que anclarlos para evitar que vuelva a suceder esto ya no puede ocurrir un tercer fallo de ese paso desnivel ya se han producido dos fallos por tanto ahora hay que buscar una solución integral que sea de por vida osiris recordaba otro otro evento que se produjo precisamente por estas correntías de agua de aguas subterráneas que fue con el caso del paso a desnivel de la avenida monumental en la autopista duarte puedes recordarnos ahí exactamente que fue lo que pasó no recuerdo exactamente cuál fue ese en la avenida monumental estamos hablando de un socavón creo que fue un socavón que ahora sí ya ahora sí sí fue un socavón sí ahora ya sé exactamente cuál fue de hecho también fui llamado en ese caso exactamente para ver qué había pasado mira ahí había un problema de falta de drenaje norte-sur llovió torrencialmente entonces el agua socavó por debajo y al socavar la loza de hormigón asfáltico quedó en el aire y al pasar los vehículos no soportó y se hizo mollo ahí no había un muro que falló porque el agua erosionó yo hice un reporte breve en ese momento cuando se me consultó al respecto sí y planteé una solución no ha vuelto a fallar pero ahí había un problema de que el agua que trataba de pasar del lado norte de la Duarte al lado sur no encontró cómo pasar erosionó dejó un hueco debajo y ya el resto era esperar en algún momento que el tránsito ronciera la loza de hormigón asfáltico y con la sala y así pasó pero ahí no hubo otra gente no hubo perdida de vida Osiris Osiris una de las críticas que han hecho algunas personas es que supuestamente se había denunciado que esto estaba sucediendo fracturado ¿verdad? ya con tiempo que le habían notificado las autoridades enero y marzo esto pudo esto pudo preverse Osiris o sencillamente el agua fue tan desbordante que nadie pudo prever esto mira uno de los primeros datos que yo busqué ayer antes de elaborar un informe preliminar para las autoridades porque anoche mismo yo preparé un informe preliminar para las autoridades para que sirviera de base de sustentación para la toma de decisión durante el día de hoy y el día de mañana es que en algunas estaciones radiométricas privadas de santo domingo desde las 12 de la noche hasta las 8 de la noche de ayer llegaron a acumularse hasta 430 milímetros de lluvia por metro cuadrado eso es un diluvio eso es más de la lluvia que cayó el 4 de noviembre del año pasado por lo menos en ese registro de esa estación otras estaciones registraron 300 milímetros por cada metro cuadrado y otras registraron 280 milímetros por metro cuadrado lo que nos indica esto es que si volvemos al escenario del pasado año 2022 tenemos todos que ponernos de acuerdo gobierno y oposición todos sin excepción en que necesitamos urgentemente un adecuado sistema de entrenar anoche recordé a las autoridades que me consultaron al respecto que mi informe del año 1999 cuando también se me llamó para que hiciera un informe de por qué había fallado eso es que habíamos encontrado en el análisis de la situación que para una obra importante que pasa por ahí se había sustituido una alcantarilla de 48 pulgadas porque entraba en conflicto con el eje de la obra que pasa por ahí y para darle capacidad de brenaje al subsuelo en sustitución de la alcantarilla de 48 pusieron dos pozos filtrantes de 24 pulgadas y yo dije en ese entonces y la prensa lo publicó el periódico El Nacional lo publicó en Primera Plana que había sido un error sustituir una alcantarilla de flujo libre por dos pozos filtrantes de 24 pulgadas primero porque sumar las áreas de dos filtrantes de 24 no va el área de la sección transversal neta de una alcantarilla de 48 no la da segundo porque el flujo libre de la alcantarilla es muy superior al flujo de foros a través del pozo filtrate que el café aprovecha la porosidad de la ropa pero no es un flujo libre no es un flujo abierto y que cada vez que nosotros tengamos en esta ciudad de Santo Domingo que sustituir una alcantarilla de flujo libre por pozo filtrante tenemos que multiplicar por tres o por cuatro las áreas netas de esos filtrantes para que pueda drenar aproximadamente la misma cantidad de agua que drenaba la alcantarilla si no vamos a seguir teniendo problemas de inundación en Santo Domingo y le explicaba anoche como expliqué en el 99 que estos no son temas para chismes políticos pero que tenemos que ver en la ingeniería sobre una mesa de trabajo donde haya un equipo técnico de alto nivel que vea el problema plantee diferentes soluciones y de esas soluciones escoger la que se pueda aplicar de forma más rápida y a menor garantizándoles seguridad a la sociedad ingeniero ingeniero un saludo primero que todo y gracias por estar informando aquí a través de el sol de la mañana y sol está contigo el mantenimiento de una obra no juega un rol importante para evitar que este tipo de situaciones y si quedó algún fallo en su construcción sea detectado y se puedan evitar desgracias si mira el mantenimiento siempre va a ser importante cuando sueldo le da mantenimiento a todas sus obras a todas sus puentes a todas sus estructuras porque puede haber algún deterioro que quizás no se está viendo en superficie por eso inclusive hay métodos indirectos usted le pasa un radar de alta frecuencia y puede ver cómo está la farilla si se están hinchando por corrosión por el salitre que hay en la costa o no o si se está debilitando la estructura o si se está inclinando o no eso se lo identifica con un kilómetro siempre es importante el monitoreo quizás nosotros como sociedad no tenemos esa tradición de estar siempre encima de las obras revisando chequeando inspeccionando viendo algún tipo de problema que hay nosotros debíamos tener como país un equipo dedicado exclusivamente a inspeccionar fuentes uno dedicado a inspeccionar presas uno dedicado a inspeccionar pasos de nivel que esa sea su tarea diaria no ocasional no circunstancial sino madera diaria porque si hubo gente que advirtió que había una junta que se estaba separando esa está del lado sur esa no fue la que colapsó la que colapsó está del lado norte ahora cuando tú revisas es importante Osiris escúchame te das cuenta que el problema que había era un problema de presión de poros Osiris tiene que llevarnos a drenar el de vacía pensando en el evento extremo lo peor que pueda ocurrir Osiris Osiris quiero que repita por favor este dato porque la mayor insistencia de muchas personas es que hubo una advertencia que se presentó en esta fotografía sobre la grieta tú dices que esa no fue la parte que colapsó la que ellos citaron estaba del lado sur ok inclusive especificaron que era en ruta hacia la Leopoldo Navarro ok esa no fue la que colapsó ok pero lo que quiere decir que esa no fue la que colapsó está del otro lado cuando tú vienes de los minas hacia la plaza de la bandera después de cruzar el puerto de la máximo pero lo que quiere decir Osiris entonces que del otro lado la que no se cayó hay problemas hay problemas claro porque aquí en Santo Domingo el mar está del lado sur y como el mar está del lado sur el flujo de agua subterránea en cualquier segmento de la ciudad va norte sur o sea la presión siempre va a ser mayor en el paramento norte que en el paramento sur por eso se cae un paramento norte en el 99 y se cae un paramento norte ahora en el 93 y no falle ninguno de los casos del paramento sur de todas maneras si hay que reforzar ahora porque mi recomendación de la noche fue que los cuatro milos sean reforzados para darle seguridad total a la sociedad de que en lo adelante no se va a producir en ninguno de los cuatro paramentos Osiris con estas corrientes de agua que usted señala y por el tiempo que ha cursado ya después de la construcción de la obra lo recomendable no sería entonces revisar esa obra completa para reforzarla no si si se va a revisar completo si si las cuatro o si antes y toda intervención que amerita la estructura se va a hacer en lo inmediato hoy el ministerio de obras públicas está trabajando los detalles sobre eso yo preparé mi informe y lo entregué a las autoridades y las autoridades lo están utilizando como un insumo en adicción a otros insumos de otros levantamientos que se hicieron anoche mismo en el lugar Osiris esa revisión esa revisión de esa estructura no se podría extender también a revisar el paso a desnivel de la misma veintisiete de febrero con tiradentes que es muy parecido o sea tiene es la misma estructura está construido de la misma manera no sería bueno aprovechar ahora para verificar ese paso a desnivel también mira te podría decir de allí para tu tranquilidad que tú tienes toda la razón coincidimos plenamente y ese es para ser exacto el punto ocho de nuestro informe de anoche el punto ocho dice que debe ser una revisión del resto de los parámetros de este lugar y de los otros pasos de desnivel luego de instalar inclinómetros para ver si se están inclinando luego de remover los segmentos muy inclinados y proceder a darle seguridad a los otros está ya como el punto número ocho de nuestro informe de anoche o seris incluyó el túnel también ahí en ese informe suyo está incluido te refieres al túnel de acá no mira el túnel tiene una condición distinta ok porque como es una estructura que tiene una losa de hormigón arriba en el tope eso genera una especie de contrafuerte ok es difícil el agua es un terreno tiene vigas tiene muchas vigas ahí el agua no puede no puede en el caso del 2000 de 1999 y este de ayer debajo del puente no tiene falla porque tienes la luz arriba que bloquea ah si en las dos salidas 30 de marzo no tuviste falla en el área del puente lo tuviste afuera en el parámetro sureste porque porque es como que esos muros estaban en el voladizo en cambio debajo del túnel donde aunque tú te refieres ahí tú tienes una estructura transversal arriba de techo que bloquea porque está anclado de forma tal de que si la presión hidrostática en un periodo de hielo empuja queda trancado arriba con la luz correcto bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno señores seguimos en esta cobertura sol contigo parece lamentablemente que tenemos más muertes vamos a comunicarnos con wilson mano guayabo que nos está hablando si dar tres personas me dice si vamos a ver si si entonces wilson tiene otros casos ahí estamos entrando en contacto con él para ver cuáles son estos estos casos sobre esta situación pero vamos a hacer una